Bienvenidos a un nuevo episodio, más bien. Estamos en el episodio número 2 de la temporada número 2 de Peor es Nada. Entonces, como lo prometido es deuda, pues aquí estamos una semana más, ya no en lunes, sino en miércoles, que ni siquiera estamos tomando un día específico. Se supone que lleguemos a grabar mañana, pero surgieron algunas imprevistos. Entonces, pues de una vez le vamos a dar, que igual no va a ser muy largo, porque, o bueno, eso esperamos. De hecho, vamos a empezar a como a cambiarle un poco el formato, porque pues nos dimos cuenta que, pues... Quedaba un poquito obsoleto. Ajá, en la anterior temporada, pues todos los podcasts se quedan obsoletos muy rápido, porque básicamente son noticias express. Entonces sí vamos a hablar de noticias, de las más relevantes, obviamente, por ejemplo, si sale el Oscar, pues obviamente tenemos que hablar de eso, pero, pues vamos a tratar de poner temas acá que no tengan, este, pues... Caducidad. Caducidad, exactamente. Así que, pues, aquí estamos en una semana más. ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido, Luis? Este, ¿qué hiciste esta semana que no nos pudimos ver? O sea, o sea... O sea, ¿sí nos vimos? Sí, nosotros, Luis, o sea... Ok, sí, sí. Primero, no dormir. Eso creo que es como que lo más, este, específico, lo más importante de la semana. No, no dormir, pero ese tema ya lo tocaremos un poquito adelante. Pero en sí fue una semana muy, eh, estuvo chida, porque fue mi última semana en mi trabajo. O sea, en mi ex-trabajo. Ya. Sí, man. Ya. Y una relación más, este... Con otro trabajo. Es tu segundo trabajo, ¿no? Emi tengo un trabajo apenas. Bueno, formal. Sí, man. De hecho, yo todavía no tengo el segundo, güey. Todavía no superas tu primero. Ajá, literal. Aún necesitas un poco de tiempo, ¿no? Aún sigo haciendo cortometrajes sobre él, güey. Ajá, ajá, ajá. Este, eh, digo, es mi segundo trabajo. Ya, o sea, ya fue mi último día el domingo. Y, pues, también empecé a terminar de ayudarte con tu proyecto. No, 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 no pongámoslo así. Pongámoslo. Empezaste tu carrera de actor profesional. Exactamente, pero, digo, ese tema ya lo tocaríamos más a fondo. Este, un poquito más de como de tipo, ¿cómo decirlo? Pitácora. Algo así, experiencias, anécdotas que se dieron ahí en el set. Estuvo muy chido. Va a salir mucho de qué hablar. Y, pues, en general casi no hice nada. O sea, obviando todo lo que hicimos esa semana y en el trabajo. No hice la gran cosa. Este, ¿todo bien? ¿Y qué tal tu semana? Pues la mía, todo diferente a la tuya, güey. No, pues, muy, muy chida. Porque, pues, se, se nos, bueno, se nos, se me cumplió un sueño. Pero, pues, no mames, güey. Hubo un, hubo un momento donde sí sentí que iba a explotar, güey. Porque, pues, o sea, estaba muy estresado. De, de esas mamás. Pero, bueno. Eh, antes de pasar a ese tema, pues, vamos a empezar con la pregunta obligada de el día. Así que, eh, pues, como estamos hablando de realizar cine. O sea, este va a ser como el episodio de la realización. Eh, pues, vamos a comenzar con la pregunta. Y es que yo sé que no te dedicas al cine, güey. O sea, estudias filosofía. No, no, este, estudias filosofía, ya sé. No, pero ya que estuviste en esta, acá, en esta mini producción súper amateur, eh, que hasta cierto punto la quisimos hacer, eh, pues, profesional. Si tú hubieras estudiado cine, ¿cuál departamento es como el que más te, te llama, pues? O sea, si tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Voy a ser cineasta. Pero, ¿hacia dónde me voy a ubicar? Hacia la fotografía. Hacia la dirección. Hacia el sonido. Hacia, no sé. ¿Qué más hay? Hacia la edición. Eh... Hacia la actuación. Eh... No sé, me gustaría el arte. ¿El arte? El arte, ajá. Ya sea, no sé. Me imagino que arte engloba vestuario, maquillaje, set. O no. Sí, sí, sí. Pues engloba, sí, todo lo que tiene que ver con el aspecto de, pues, las cosas, ¿no? O sea, el arte diría, es lo que pondría estos pósters atrás, el arte pondría estos libros acá, este... Decidiría de qué color van las cosas y por qué. O sea, eso es todo lo que decide el departamento de arte, que en realidad se llama... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, se fue el nombre. Pero... Es el... No, es que es el dirección... Es el director... De... ¿Cómo era? Es que tiene un nombre en específico. Eh... Se le llama diseñador de producción. Así se llama. Ok. Ah, ok. Es cuando... Por eso fue el premio de diseño de producción, ¿no? Ajá. Así es para arte. O sea... Es que es diferente. O sea, ya en el... O sea... Nosotros lo pon... En un cortometraje amateur lo pones como lo mismo. Pero no es lo mismo. En una producción bastante, bastante grande. Con presupuesto. Arte. Arte y diseñador de producción son dos cosas diferentes. El diseñador de producción es el que... Crea como el concepto. Crea todo el concepto de los sets. Si va a ser como... Por ejemplo... Si las casas van a tener... Van a ser de diseño artístico... Gótico... Eh... Art nouveau, no sé. O sea, todas esas cosas... O sea, decide cómo se va a ver... El cortometraje artísticamente... En general. O sea, es como... De hecho es el jefe... Del de arte. Porque el de arte es el que lo hace realidad. Es el que consigue las cosas. O sea... Entonces digamos que... Diseño de producción es el... Básicamente la mente... Pues el que diseña... O sea... O sea, literalmente... Si necesitas diseñar un set... Él lo hace. O sea, diseña... Hace los planos... Pero un papel. Ajá. Ajá. Hace los planos... Literalmente... Y ya... Y está ahí en set para dirigir... Ajá. Que sus ideas se lleven a cabo. Simón. Ok. Y pues ya. Pues como un director... Pero... Pero de arte. Ajá. De arte. Sí. Literal. Ok. Ok. Pues no sé. O sea, cualquiera... Cualquier departamento está muy chido. La verdad. O sea... Con la... Poca o vasta experiencia... Que puede haber adquirido... En la producción de tu proyecto... Pues todos en la rifa. Entonces... Bueno, y está chido. O sea, su trabajo está como que... Muy movido en todos aspectos. Sí. A lo mejor quitando... Maquillaje... En tu caso... Porque casi no hubo... Ese tipo de trabajo. Este... Porque... O sea... Era como que a veces se les solicitaba... A veces no. Y estaban como a veces... A medias aburridas. Este... Ya sé. Pero digo... Todos... Todo el trabajo que hicieron... Estuvo muy chido. Sí, muy chido. Quizá el que menos me gustaría es... Sonido. Sí. Si me dieran a elegir... Ajá. El que menos... Creo que sería sonido. De hecho, todo... Mucha gente le tiene miedo al... Al sonido. Yo... Yo era uno de esos... Y todavía le tengo miedo... Pero... O sea... Ya sé un poco más... Que... Cuando inicié la carrera... Obviamente, pues... Claro. Pues ya la voy a acabar, ¿no? Ni más que no sea para nada. Estaría feo que no supieras nada. No, pero ya la entiendo más... Y ya le tengo menos miedo. Pero... Por ejemplo, en mi caso... El que menos... Me llama la atención... Porque se me hace... Muy aburrido... En mi... En mi opinión... Este... Este... Es la parte... Para mí más tediosa... De hacer... Un... Pues un producto audiovisual... Es la edición... O sea... Es como lo que... Ok, sí, es cierto. Sí, pues sí. Es lo que más toma tiempo... O sea... Es lo más tedioso... Estar ahí... Tú solito... Editando... O sea... A mí no me gusta... O sea... Yo nunca... He disfrutado esa parte... Pero... Pues obviamente... Es esencialísima... Sí, pues es el que le da forma... A... Todo lo que se lleva a cabo... Pero... Eh... Y le sé... Le sé poquito... Porque obviamente... Tengo que saber de todo... Pero... Eh... Los que más me llaman... Sería... El... Pues el... Guión... La escritura de guión... La fotografía... Y... La dirección... Porque ya la probé... Y fíjate que... Bueno... Ya ahora veremos más... Tiste el poder... Ya hablaremos más de eso... Más adelante... Pero... La verdad... Ya está entre mis tres... Ok... Y pues... Muy bien... Pues así... Eh... Está chido... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Sí, sí... Sí, sí... Sí, sí... Bien... No, pues... O sea... El... En edición... Bueno... Como poniendo un pequeño comentario... En edición... Un buen editor... Puede hacer una mala producción... Algo... Decente... Sí, la neta, güey... O sea... Hay películas que... Sí se han salvado en edición... Machine Ring... Entonces... La neta, es esencialísimo... Tener un buen... Un buen editor... Porque, pues... Puede hacer que... Una producción acá que... Fue hiper mega destastrosa... Y se te olvidaron planos... Y cosas así... O sea... Que salga algo acá de que... No mames... Obra... Obra... Obra de culto... Literal... Exactamente... Ajá... Muy bien... Pues ya está... Pues vamos... Eh... Solo vamos a hablar de... Una noticia antes de... Este pedo... Que es básicamente... Que salieron los... Los Golden... No, pero... Bueno, sí... Sí salieron... Dos nominados... Dos nominados... Pero también hubo polémica, güey... Porque... Van a ser... ¿Por qué? A puerta cerrada... O sea... Literal... Van a ser... Eh... O sea... No van a estar los actores, güey... O sea... O sea... No va a estar el glamour... Que caracteriza a estos premios... O sea... Literal va a ser como... Como una transmisión de Twitch... Como que pongan... Los... Los ganadores en... En su página de Facebook... Y ya... O sea... Ah, ni siquiera va a una transmisión... Va a haber una pequeña transmisión... Pero al Chile no sé cómo lo van a manejar... Pero no van a salir... Ni los actores... Ni... Ni nadie, güey... O sea... Literal... Yo creo que nada más van a ser como güeyes... Así... Parados... Y diciendo... Ya no tal... Una tras otra... Ajá... Literal así de... ¿Gano? 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 Literalmente... Ya... Se acabó... O sea... Así como lo hacemos nosotros... Solo que... Ellos tienen dinero... Pero con presupuesto... Ajá... Ajá... Y oficial... Literalmente... Entonces pues... Pues se armó ahí la polémica... Por... Porque... Pues... ¿Qué pedo, no? O sea... ¿Por qué pasa esto? Por el Omnicroms... Por el Omnicroms... Y porque... Los premios... De cine... Como que han perdido... Su... Su factor innovador, güey... O sea... De por sí... El Oscar... Del... De los años pasados... Ha ido... Así... Y no se ha recuperado, güey... Nada... Sobre todo el último que le... O sea... Terminó dándole como un tiro de gracia a los Oscars... Ajá... Ya sé, güey... No mames... La verdad... Entonces se mamó... El güey que organizó... Esa madre, güey... O sea... Le dio el Oscar... A Anthony Hopkins... Y ni estaba ahí, güey... O sea... Fue como de... Ah, bueno... Pues ganó... Y ya, güey... Se fue... Se fue a negros... El pinche concurso... Y pues... La mejor película... ¿Quién ganó? Ah... Nomatlant, ¿no? Nomatlant... Ah, sí... ¿Qué es la neta? Pues es que... O sea, como que nadie... A nadie le sorprendió... ¿Cuál más había sido? Como los de Jóvelices... Eh... Sound of Metal... Y estaba nominada la película, ¿no? Simón, Simón... Eh... ¿Cuál más? Ah... No sé... Bueno... Este... X... El caso es que ya poniendo en retrospectiva... Nomatlant... O sea, un año después... De los ganadores... A Chile yo creo que se sigue recordando más... Sound of Metal... Por... Su innovación en sonido... Que... Nomatlant, güey... O sea, Nomatlant... Está muy chida... Ah, bueno... ¿Sí? Está chida... Está chida... Ajá... Le agregué el muy... Así como que... Nada... El verbo es muy enfático... Pero... Está chida... Eh... No sé... Es como una película muy bonita de ver... De ver... O sea, no me refiero a la película... Literalmente la fotografía... Ajá... Exactamente... De hecho, lo decía Brian en el episodio que estábamos diciendo los nominados... Simón... Y si detenías... En cualquier momento la película... Parecía una foto de Instagram... O para Instagram... Simón... O bueno... Una foto en general... Sí... Pero... Pues la historia... O sea, aunque la historia a lo mejor para nosotros no es como muy importante... O bueno, no como muy... Ah... ¿Cómo decirlo? Emotiva... Para nosotros... Creo que para los norteamericanos sí lo es... Pues sí... Porque creo que toca temas de... O sea, que a ellos sí les... Como que sí les compete... O sí les toca... Simón... No sé... Desconozco porque no vivo en Estados Unidos... Pero tampoco es como que muy emotiva... ¿Sabes? O sea, he visto películas... Que tocan temas... Más emotivos... Incluso... Ajá... Incluso como más puntuales... Y menos generales... Y aún así son emotivas... Sí... Y aunque tú no conozcas mucho del panorama ese... Te sí te dan... O sea, te dan... Como... Pues sí... La neta... O sea... Yo la neta... Yo casi no me acuerdo de esa peli... O sea... Así de olvideble está un poco... Entonces... Pues... Es una señora que es nómada... Básicamente... Ajá... Y ya... Pues... No sé... El caso es que... Eh... La polémica va en que... Los Golden eran como... Los preámbulos... Al Oscar... Y pues ahorita van a ser como... Bien X... Pero pues aún así... A ver cómo son los Oscars... ¿Eh? No digo... A ver cómo van a ser los Oscars entonces... Ajá... Y eso es lo que vamos... Que... Pues si ya los Golden están así... En unos años... Yo creo que el Oscar va a estar así... O sea... El Oscar se va a... Se va a morir... Pues sabe... Y... Pues no sé... O sea... ¿Quién crees que gana este año? De... ¿De película del año? Del Oscar... O sea... A mejor película... Sí... O sea... Del año... Pasado pues... Ja... Pues el año pasado dijimos que iba a ganar Sonic... Yo digo que este año va a ganar Clifford... Ja... 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 Sonic 2... Aunque no haya salido... Ja... Ja... No pues... O sea... Yo creo que la favorita es Dune... Nah... Yo creo que sí... ¿Qué otras películas salieron? Wey... Spider-Man... Yo creo que sí puede llegar a pasar... O sea... Ya tuvimos Black Panther a mejor película... Wey... ¿Lo de Spider-Man? Sí, wey... No creo... Ni siquiera la nominaron a los Gordon... ¿No? No... Y si no la nominaron a los Gordon... Se va a ver muy feo que sí la nominan a los Oscar... ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar... Porque ya... Aunque sea en edición... No sé... Le van a dar... Le podrían dar una nominación... Es que le van a dar... Le van a dar... De consolación... Yo... Yo huevo creo que le van a dar algo... Algo... O la van a nominar a algo... No... Yo creo que han nominado... Nada más... No, no, no... Yo creo que lo van a hacer... ¿Sabes por qué? Porque... A los Oscar le conviene tener... A toda la fan... Base de Marvel... Ahí... Oh, voy a ganar Spider-Man... Ja... 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 O sea... Es audiencia, güey... Audiencia que no los quiere ver... Pero pues... Si está Spider-Man ahí... Pues va a ir a... Lo van a ver... Así que... Yo creo que mínimo... Va a estar nominada a algo... Mucha suerte... Tendrá... Si gana algo... Y mucha suerte... Tendría... Aún más... Si fuera nominada... Mejor película... Que no creo que gane... La neta... Si la nominaran... Pero yo creo que sí... Serían capaces de nominarla... Ok... O sea... Nada más para que esté ahí... Y que digan... Ah, no ma... Hay posibilidad... Probablemente sí la vayan a nominar a algo... A ver... Quizá... Apectos especiales... Y ni siquiera tan chidos... Ajá... La neta... O sea... Tan como... Pues normales... Algunas partes sí se ven... Medias falsas... Ah... Ya sé, güey... La de los... Cuando aparecen los Spider-Man... Ajá... Esa parte... Cuando están arriba... Ajá... No, 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 no... Ah, bueno, también... Cuando aparecen... Literalmente... Ok... Ok... O sea... No mames... O sea... Se ve el fondo verdísimo... Bien... Cabrón... O sea... La neta... Se la mamaron ahí... Pero pues... Pues no sé... O sea... Ni siquiera... Sabría decirte qué película... Porque tampoco he visto la lista de los nominados de los Golden... A la mera ahí sí he visto alguna... Pero no sé... Yo creo que sí... Yo creo que va a estar nominada... Tick, tick, boom... Yo creo que va a estar... The Last Duel... Va a estar nominada la de... West by... No sé qué... Story... La de... El musical... Ah, ok... Estoy casi seguro que igual... Va a estar nominada... ¿Crees que esté la de Last Night in Soho? No sé... Puede ser... Pero no a mejor peli... No... Yo diría que como a Vestuario... O algo así... A la mera sí... Sí la meten... ¿Qué más? Matrix, güey... Yo digo que Matrix... Aún no lo supero... Espérame... Sigue hablando... Ok... Y... Pues bueno chicos... Nos hemos quedado solos... Pero... Pues... Yo les sigo hablando... Eh... ¿Qué otra película... Vi... Este año? La alta no me acuerdo... Ya regresé... Perdón... Mi perro se quería salir... Ah, ok... Estoy tratando de recordar... ¿Qué pelis... Vi este año... Que podrían estar nominadas? Pero no me acuerdo... A ver... Déjame meto... A mi Letterboxx... Oye... Te voy a preguntar... ¿Has visto películas este año? ¿De este año? Sí... O sea... ¿Este año? O sea... No de este año... Si no... ¿Has visto películas este año? Este año... Literalmente... Ajá... En lo que va del... Ajá... En lo que va del año... Sí... Ayer vi Proyecto X... Es que... Yo me puse a... A rememorar... Y no he visto ninguna película... En lo que va del año... ¿No? No... El 31 de Diciembre... Vi la de John Wick 3... Pero no cuenta... Yo vi... Te digo... Ayer vi Proyecto X... Porque como que... Quería... Pues ya sabes... Como... Desconectar... Y pues... Literalmente... Me puse a verla y... Oye... ¿Qué? Aquí se ve que estamos bien... Disactualizados... ¿Por qué? Me metí a ver los nominados... Ajá... De los Gordon... Y resulta que... O sea... Ya vieron la lista de los ganadores... Hace tres días... ¿No mames, neta? Sí... A ver... Dila... Ok... Ahí va... Eh... Mejor actor en una serie de comedia musical... Se la llevó... Se la llevó Jason Sudeikis... No tengo idea de quién sé... Por... Ted Lasso... Mejor actriz en una serie de comedia musical... Se la lleva... John Smart... Por Hux... Mejor actor en una serie de dramas... Se la lleva... Jeremy Strong... Por Succession... Mejor actriz en una serie de dramas... Se la lleva... MJ Rodríguez... Por Pose... No sé... Mejor actor en una serie limitada... O película para televisión... Se la lleva... Michael Keaton... Por Dove Seek... Mejor actriz en una serie limitada... O película para televisión... Se la llama... Kate Winslet... Por Mayor of East One... East Town... Mejor serie de dramas... Se la llama... Sucession... Mejor serie limitada... O película para televisión... The Underground Railroad... Mejor actriz de reparto... En una serie limitada... O película para televisión... Se la lleva... Sarah Snook... Por Succession... Mejor actor de reparto... En una serie limitada... O película para televisión... Se la lleva... Oh Jung Soo... Por El Juego del Calamar... Ah... Esa sí la vi... Algo que sí vi... Mejor serie de comedia... Se la lleva... Hacks... En HBO Max... Mejor película... O comedia musical... Perdón... Mejor película... Comedia... O sea... De comedia o musical... Ajá... Se la llevó... Amor sin barreras... Ah... Sí... Yo creo que está bien... Se la merecía... Un aplauso... Ok... El mejor película de drama... Se la lleva... El Poder del Perro... De Netflix... El Poder del Perro... No la vi... Creo que está buena... Bueno... A lo que he visto... A lo que he visto por internet... No la he visto... Ah... Ok... Pero suena como muy de culto... Eh... Sí, man... Mejor película en idioma extranjero... Eh... Drive My Car... De Japón... Mejor actor de reparto... Cody Smith McPhee... Por El Poder del Perro... Mejor actriz de reparto... Ariana DeVos... Por Amor sin barreras... Mejor película animada... Se la llevó... Coco 2... Cocolombia... Me encantó... Mejor actor en una película de drama... Will Smith... Por King Richard... Podría ser... ¿Sí? No vi otras... Así que... Te voy a decir que sí... Solo porque esa sí la vi... Sí la vi... Ajá... Literalmente... Mejor... Mejor actriz en una película de drama... Nicole Kidman... Por Being the Ricardos... Y... Y... Y ya... Y ya... No hubo mejor película... ¿No? Casual... ¿Ves, güey? No... Así de intrascendentes fueron, güey... Sí... O sea, sí eligen una película... O sea... Como mejor película... Porque al parecer... O sea... Dice... Mejor película de drama... No sé si esa sea... Puede ser... ¿Cuál fue? ¿La del Perro? La del Poder del Perro... Es que no la vi, güey... Entonces no puedo hablar... ¿Cuál estaba nominada? ¿O no te dice ahí? No, no me dice nada... Me dice la... Los ganadores... Pero... Pues déjame buscar los nominados... Nada más... O sea, no voy a poner todos... Ja, ja, ja... Ya sé... Literal... Nada más voy a poner la de... ¿La del Poder del Perro? Mira... La Mejor Película Dramática... Estaba nominada... El Poder del Perro... Duna... Belfast... Ray Richard... Y... Coda... Y ganó... El Poder del Perro... Yo igual creo que va a estar nominada a Dune... A Mejor Película en los Oscars... Pero no creo que gane... ¿Crees que gane... ¿Qué? ¿Mejores efectos visuales? Puede ser... Puede ser que... Gane esa... O Mejor Foto... Porque la foto sí está bien, perro... Sí, tiene sentido... El Mejor Película... Que sea Comedia o Musical... Estaba en... Wetside Story... No Miren Arriba... Digo, No Miren Arriba... Tic Tic Boom... Lick Rice... Pizza... Y... Cirano... Ok... Ya poniendo este... Yo sé que no he visto todas... Pero ya poniendo en este panorama general... Que podría estar nominado a Mejor Película en el Oscar... Yo digo que va a ser... ¿Sí me escuchaste? No... Te estaba diciendo que... Ya poniendo esto en panorama general... Y con lo que hemos oído ahorita... Lo que yo creería... Es que estarían mejor... Estarán nominadas a Mejor Película en el Oscar... ¿Dune? ¿La del perro? Acá... Ay güey... Me estás... Ajá... Es que... Mi perro está en la cama... Mira... ¿Qué? Déjalo... No... Ven para acá... Póngate... Ven... Ven... Acá... Le vale... Mi anga... Dice... ¿Me estás hablando? Ajá... Ajá... Estarían nominadas... Dune... El Poder del Perro... La de... La de Amor Sin Barreras... La de No Mides Arriba... ¿A Mejor Película? Sí... Yo diría que sí... Pues que la están nominando aquí güey... Entonces... Pero está en la categoría de Mejor Película... Comedia... O Musical... No... Pero... En el Oscar es Mejor Película del Año... Pues... Pero sí dan... Sí dan premios así... Como la Mejor Película a una Comedia... ¿Han dado a una Comedia? Mmm... ¿Pero cuál es una Comedia? La de... La de... No Mides Arriba... Ajá... Pero tiene... Como mensaje social güey... Entonces yo creo que... A la mera sí... Yo diría que sí... Porque luego... Si haces una Comedia... O sea... Ha estado nominada esta... La de... El Infiltrado de Ku Klux Klan... Que es básicamente una Comedia Negra... De... Ah bueno sí... De que este güey se mete... Como infiltrado... Que es un negro... Infiltrándose en el Ku Klux Klan... O sea... Sí güey... Ha pasado... Entonces... Bueno... Que ganan... O sí... No sé si ganó ese año... Creo que ganó... Ganó... ¿Qué año fue? ¿2017? Creo que sí... No sé... Nada no sé cuál... Ah... Creo que ganó Moonlight... Güey... Sí es cierto... Está bien aburrida... ¿La viste? No... La empecé a ver... Pero... Como que me aburrió... O la foto está bien rara güey... Pues es que está como muy... Oscura ¿no? O sea... Hace el punto... Ajá... Está como muy rara la foto... Entonces como que me chocaba... Y era como... Ya no quiero verla... Y ya nunca la vi... Literal... Pero tampoco vi la otra... La de... La de Donde Bailan... El musical... Ah... De La Land... Ajá... Fue ese año... La de La Land... Ah... Sí es cierto... Sí... Porque la confundieron... ¿No te acuerdas? Sí... Sí es cierto... Es muy buena película... Deberías verla... Y de hecho yo creo que ganó... Debió ganar La La Land... A pesar de que no la ha visto... Porque se ha quedado más... En el subconsciente de la gente... Que... Aunque no... Aunque yo no la vi... Eh... No... Pero es que hablo... O sea... Muchas... Muchas películas... Te das cuenta de su valía... De... Después... De cuánto la recuerda la gente... Después de años... Pues... Sí es cierto... Sí es cierto... Sí... O sea... De cómo ha impactado... La La Land... Se sigue... Eh... Pues sigue muy en auge... Pues... O sea... La gente la sigue recordando... Hay memes... Con el... Con el postre... O sea... Literalmente... Y Moonlight... Dime quién la recuerda... Güey... Nadie... O sea... Nada más... Literal... Nada más el que actúa ahí... Porque una vez vino a México... Y se compró la película pirata... Güey... Y sale así... Yo haría lo mismo... Por dos... Pero pues nada más por ese meme... Literal... Lo recuerdo... Así ya... Ok, ok... Pero... Pues bueno... Eh... No sé cuándo se... ¿Cuándo es los Oscars? Este año... A Chile... Eh... Febrero... Creo que ya vuelven a su fecha... 2022... A ver... Domingo 27... Ay güey... Qué pedo... Ya lo tenía por aquí... Fecha... Veintisiete de marzo... Del dos mil veintidós... Ah... ¿Va a ser hasta marzo? Sí güey... Según esta madre... Según Google... El noventa y cuatro... La noventa y cuatro edición... Ah... ¿Noventa y cuatro guava? Noventa y cuatro guava... Ajá... A ver... Pues hasta marzo güey... A ver... Hasta que salga Batman... Tres mesesitos... Vamos a hacer... Un ejercicio... De autocontrol... Un ejercicio... Que se me hace interesante... Ahorita que estamos diciendo eso... Ajá... A ver... De los... De las películas que han ganado el Oscar... Ajá... Entré a ver... ¿Qué películas han ganado el Oscar... Desde el 2000... Ajá... A mejor película... Digo... Yo creo que la mayoría... La hemos visto... Bueno yo... Al menos yo... No sé si tú... A ver... A ver... Dile la primera... Por ejemplo... En el 2005... Ganó Crash... No la he visto... Que en ese año estaba compitiendo... Contra... Brokeback Mountain... No sé... No sé... La de... Secreto de la montaña... Ah... Ok... Y... Y ganó la de Crash... En 2001 ganó... A Beautiful Mind... Ok... La de... Esa sí la he visto... ¿Sí? ¿Sí la recuerdas muy bien o...? Muy bien, muy bien... No... Pero... Me acuerdo porque sale... El que se suicidó... El Robert... Robert Williams... Ah... Robin Williams... Ah sí... Robert... Robin... Robert... Robert Williams... Es Robin... Robin Williams... En el 2011 ganó The Artist... ¿Qué es la película? Blanco y negro... Muda... Ajá... Muda... No la vi... Pero... Sí sé cuál es... Ok... En el 2010 ganó... El discurso del rey... Está chida esa película... ¿Sí? Yo no la he visto... ¿No la he visto? No... Es de un discurso... De un rey... Es que se supone que el rey es tartamudo... Y tiene que ser un discurso... Ah... Ok... O sea... Obviamente suena como muy fácil la premisa... Pero está chida... Ok... Esa... Estaba... Este... Compitiendo contra The Social Network... ¿Qué es ese año? De David Richard... Otra Mark Zuckerberg... ¿Qué diría? En 2002 ganó Chicago... Chicago... Ok... Sí, sí, sí me acuerdo... Sí... Ok... En 2014 ganó... ¿Recuerdas quién ganó? ¿En 2014? Ajá... Ya me acuerdo... Yo creo que es una de tus películas favoritas... Porque la hace un mexicano... Sí, sí, sí... Desde que dijiste eso... Es Revenant... No... 2014... 2014... 2014... La hizo Iñárritu... Ok... Ok... ¿Cuál hizo Iñárritu en 2014? Y sale... El Michael Keaton... ¿Birthman? Birthman... Ok... Sí, sí me acuerdo... El año que sigue ganó otro mexicano, ¿no? Creo que sí... Pero aquí no va por orden... Va como por... No sé cómo... Ah, ok... ¿Cuál sigue? Porque de aquí en 2014 se vengan a 2012... Este... Es una película de Ben Affleck... O sea... ¿No es la de... Fargo? ¿O Argo? La de Argo... Sí la he visto... Está chida... ¿No te gusta? O sea... O sea... Está interesante... Pero pues... Me interesa más... Lo de la película... Y... O sea... ¿Los temas técnicos o qué? Ah... Pues lo que ponen... De cómo se hacen pasar... Ah... Bueno... Sí... Pinche guión... Todo bien raro, güey... Está chido... No sé... Está interesante... O sea... Sí te entretiene... Sí... Y te tiene como intención... Ratillo... Sí... 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 En... En el 2000... Es una película como muy... Icónica... ¿Icónica? Ajá... Es la de Matrix... No... La hizo... La hizo Ridley Scott... Es... Alien... ¿Ale el 2000? Ah... Bueno... Alien es como del 70, ¿no? Ah... Sí... Ya sé... No... Dale... Loser Crow... Eh... Pues... Y sale... Joaquin Phoenix... Joaquin Phoenix... No sé, güey... No, la otra vez... Gladiator... Ah... No la he visto... Pero... Dicen que está buena... Mira, en el 2016... Fue cuando ganó Moonlight... Ah... Sí... En el 2006... En el 2006... Ganó... T.D. Departed... En el 2008... Ganó... Slumdog Millionaire... Ok... No sé... Nunca la he visto... 2015... Ganó... Spotlight... ¿La viste? No... ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Mark Cofalo... Ah... Es la de los periodistas... Simón... Sí... Sí escuché de que iba... Pero... Al Chile... Nunca la vi... Luego las ganadoras... Ni las veo, güey... Ni las otras... En el 2004... En el 2004... Ganó... Million Dollar Baby... Ok... Esa sí me suena más... De todas las que... O sea... De todas las que he mencionado... Me suena... Pero... No la he visto... Y... Tampoco sé cuál es... Exactamente... Es la de... Una boxeador... ¿Una boxeador? Una boxeadora... Ah... Es de Clint Eastwood... Ah... Ok... Sí... No la he visto... Pero... Ya sé de qué va... Y ya sé cuál es... En 2009... Ganó The Hurt Locker... The Hurt Locker... No sé... Ajá... Y en 2009... Estaba... Acaba de estrenarse Avatar... Ah... The Hurt Locker... No sé... En 2013... Twelve Years a Slave... Dos años de esclavitud... O dos años de esclavo... No sé cómo se traduce... En el 2003... Tu película favorita... Después de Matrix... Mad Max... Matrix 12... Ay ya sé... Este... No... El Señor de los Anillos... El Returno del Rey... No mames... Estás diciendo... Que no me gustan... Que son mis favoritas... ¿Listo? Y en el... ¿No te gusta? No... Yo no he visto las del Señor de los Anillos... ¿Sabes? Sí me gustan... Pero no mames... O sea... No son... Lo que más... Como que la mejor, ¿no? En el perro mundo... Y ya la última... Era en el 2007... Que es la de... No Country for Old Men... Ah... Esa sí la he visto... ¿Sí está chida? Sí está buena... Sí está buena... ¿De quién es? Pero hace mucho que no la veo... No sé... Pero... Hace mucho que no la veo... Entonces ya no me acuerdo bien... Nada más me acuerdo del villano... Que tiene... El cabello de Lord Farquaad... Y que tiene una escopeta... Con todas... Sí, man... Ok... Muy bien... Pues... Creo que no he visto... Que era hasta el 2018... Era hasta el 2018... Entonces... Ah... Ok... ¿The Revenant? ¿Fue en el 2019? Creo que sí... Porque ganó... DiCaprio... A Mejor Actors... Y luego en el 2020... En el 2020... ¿Cuál fue? En el 2020... ¿Fue en Parásitos? Creo que sí... Sí, ¿verdad? No, pero Parásitos... Ah, no te crees... Sí... Fue en una película extranjera... La que ganó el Oscar... Y fue Parásitos, creo... ¿Y 2021? Ya no me acuerdo... No, Matland... Ah... Sí, es cierto... Bueno, ya... Vamos a dejar de hablar de esto... Y vamos a... Sí, se alargó muchísimo... A lo barrido... Porque... Pues se nos está yendo el tiempo... Eh... Pues bueno... Esta semana... Pues... Grabamos... Un cortometraje... Y ya... Estamos yéndole seguir... Ya, güey... Literal... No, este... No sé cómo contar... La sinopsis... Va de... Va de... Bueno... Va de un proyeccionista... De hecho se llama... El proyeccionista... El cortometraje... De hecho la imagen que están viendo atrás... Eh... Es de... Es... Es... Es de... De la peli... Bueno, del corto... ¿Cuál imagen? Eh... Eres tú, güey... Con un cuchillo así... Ah... En el marco... Del... Sí, sí, sí... Ahí pensé que atrás de ti... Y yo... Yo lo veo coco... Ya sé... No... De hecho no me dieron los posters... Ah... ¿Se lo quedaron los de arte o qué? Sí... Nah... Chale... Nah, se los voy a pedir a ver si todavía lo tienen... Ya, pinches... Los quemaron... Sí... Tuvieron frío... Y los metieron a la chimenea... No, y... El caso es que va de un proyeccionista... Que se queda a velar... Y... Pues a través de... Pues... Cuando está en el cine... Se le empiezan a manifestar... A manifestar sus pedos mentales... O más bien... Como sus pedos... Eh... Que tiene fuera... De la chamba... Entonces... Pues... Se le manifiestan a través... De cosas... Eh... De cosas que le gustan... Que es el cine de terror... Entonces... Pues... Como... Notarán... Pues tiene mucho... Metacine... Metacine... O sea... La idea es que... Es este... Es un proyecto... Es un proyecto que habla... Sobre el cine... O sea... Tiene muchas referencias... Al cine de terror... Que es el género que... Ama el protagonista... Al igual que yo... Entonces... Pues de eso va... A grandes rasgos... Y... Pues ya... Lo pudimos grabar... Y pues... Muy entretenido... Muy entretenido... O sea... Para Luis... Porque para mí... Ja ja ja... Para mí fue... No... El primer día estuvo bien... Estuvo... Estuvo cotorro... O sea... Estuvo cansado... La neta... Pero... Bien... O sea... Cuando terminamos... Dije... Ah... Pues... Va bien... ¿No? El segundo día... A mi parecer... Pues tú no estuviste... No... Tú sí estuviste... El segundo día no... Sí... Yo solamente estuve... El primer día... Que fue en diciembre... Ah... No... Pero yo ya estaba hablando de... Ahorita... Pero sí es cierto... Sí es cierto... El cortometraje se grabó... En dos... En dos... Fechas... Fechas temporales... Bueno... Dos meses... Se grabó el 19 de diciembre... El primero... Y... El primer día... Que estuvo bien... O sea... Estuvo... Ese creo que fue el día más relajado... Que... Que tuvimos... Sí te sentí... Sí te sentí... Muy relajado ese día... Ajá... Bueno... A todo el equipo de hecho... Simón... Es que nada más era un día... Y ya el siguiente día era como... Ah... Bueno... Pues ya... Pero ya... El segundo día... Que fue... Justamente... Eh... ¿Qué estamos? Anteantier... Bueno... Fue el sábado... O sea... Hoy es miércoles... Fue sábado 8... 8 de enero... Grabamos el segundo día... En la misma locación... Y... Pues... Estuvo un poco más pesadillo... Que el primer día... Pero lo seguí... Lo sentí un poco igual... A mi parecer... O sea... Un poquito más pesadillo... Pero... Igual... Me quedé más cansado... Ese día... Al final... Pero... Todo bien... El segundo día... El segundo día... Ahí viene lo malo... Nosotros... Nosotros... Rentamos... Este... Pues... Bueno... No rentamos... En realidad nos la prestaron... La Cineteca... Y... Tengo en la noche... A partir de la última función... Grabamos... Y... Pues... Nos vamos un rato... A dormir... Y... Regresamos... Al otro día... A seguirle... Y... Pues... El primer... El segundo... Como les digo... El tercer día... Llegamos a las... Diez... Y media... De la noche... No... De hecho... Llegamos bien temprano... Llegamos como a las nueve... Y... Y... Empiezan los pedos... Empiezan los pedos... Hubo una bronca ya de... 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 De como... Pues fue... De logística... De como... Vergas... Donde vergas... Ibamos a dejar los coches... Y pues ahí nos tienen... Pues... Viendo dónde... Dónde... Rayos... Vamos a dejar los coches... O sea... Ahí me empecé a estresar... Porque no habíamos entrado... Güey... Y eran las diez y media... O sea... Ya estaba... Ya se había estresado una hora... Ya estaba así como de... No mames... Qué pedo... Pues... Ah... Ya... Necesito entrar... Ya a grabar... Y ya... El caso es que... Se estabilizó... O sea... Encontramos la forma... Y se empezó a estabilizar... Poco a poco... Pero... Pues empezó... Empezaron los imprevistos... O sea... Tuve que darle llamado a un... A un actor otro día... Al siguiente día... Mejor dicho... Y... Y así... Eh... Pues ese día... Estuvo un poco más estresante... Pero salió... Pero... Pues empezamos... O sea... Tengan en cuenta que empezamos... Diez y media... A seis de la mañana... Entonces... Pues ya para las seis... Ya era como... Güey... Ya me quiero ir... No sé... ¿Tú cómo lo sentiste ese día, Luis? A ver... Dime... Dime... Ese día... Yo no venía de... Haberme envelado con ustedes... Porque... Ustedes ya venían de un día... Antes... De haber rodado también... En la madrugada, ¿no? Eh... Simón... Sí... Porque el... El día de... Del hospital... Acabamos como... Cuatro de la mañana... Ok... O sea que no fue tanto... O sea... Ajá... No fue tanto... Porque sí podíamos dormir... Porque... Empezamos a las diez, güey... O sea... Nos desvelamos... Pero pues... Todo el día... Tuviste dormido, güey... Ajá... Ajá... Sí, sí, sí... Bueno, pero de todos modos... Yo no me desvelé como ustedes... No, claro... Yo venía como... Como fresco... Ajá... Y... Por ejemplo... Yo nunca había ido a la cineteca... Entonces fue como... La primera vez que fui a la cineteca... Y... Y no fue precisamente... A ver una película... Fue... A ver... Cómo hacían una... Ajá... Fue un corto... Ajá... Interesante... Pero respecto a lo que dices tú... De... De los tiempos... O del... Sí... De los horarios... No sé... Ajá... Pues sí fue... Sí estuvo muy cansado... La verdad... Porque como eso de las... O sea... Yo soy de dormir muy temprano... Sí, man... O sea... Eso de las once... Ya estoy dormido... Máximo doce... Y ya a la una de la mañana... Ya estoy así... Joder... Y apenas... Estábamos empezando a grabar... Ja, ja, ja... Ya sé, güey... Porque... O sea... No es como que... Yo pensaba que... Ah, pues... No, pues... Hoy vamos a grabar dos escenas... Y... Ah, pues... Dos escenas, güey... O sea... Ja, ja, ja... Y esas dos escenas... O sea... Cada escena llevaba como... Como tres horas... Sí, claro... Si no es que más... Este... Porque... Tengan en cuenta que el acomodar... La escenografía... O sea... No el... No el hecho de acomodar el arte... Sino... Cosa que también llevaba tiempo... Pero más bien... El acomodo de las luces... El acomodo de la cámara... En el caso de una escena... O de un plano... Tenía que estar lloviendo... Entonces... Era como de la máquina de lluvia... Máquina de lluvia... De mojar el piso... Para que no se viera como que está... Nada más lloviendo en una parte... Ya sé... Sí... Sí... Sí fue un... O sea... Sí era un problemón... Simón... Y llevaba muchísimo tiempo... Entonces... Ponle que de actuar... O sea... De actuar... En un plano... Actuar en otro plano... Pasaban... No sé... ¿Cuarenta minutos? Simón... Y eso era apenas una escena... La neta... O sea... Porque para... De plano en plano... Tenías que estar acomodando... Cosas diferentes... Sí... O sea... En resumen... Ese día estuvo cansado... Un poco estresante... Al principio... Ajá... Sobre todo por lo de la logística... ¿No? De los lugares de estrenamiento... Eso fue lo que más... Ajá... Estresó... Pero... De hecho... Me pasó algo chistoso... Güey... Chistoso... En teoría... Porque... Ese día... Ese día... Que sí dormí... Todo el día... Bueno... No todo el día... Pero... Me dormía por ratos... Para aguantar en la noche... Era donde... Bien temprano... Me dio sueño... Güey... Ya estaba así de... Ay... Ya me quiero ir... Ja ja ja... Pero... Al cuarto día... Que es el... Donde... Acabamos a las... Siete... No... Ah sí... Siete de la mañana... Me dormí... Cuatro horas... Porque me levanté... Una y media... Para comer algo... Y... Y... Ya irme de aquí... Este día... No me dio sueño... Güey... Para nada... Hasta... Que... Terminamos... Ya cuando terminamos... Ja ja... Sí... Ya estaba bien molido... Pero... Pero... Durante la grabación... Fresquísimo... O sea... Te digo... Mi jefa ya hasta... Me decía... Oye... Andas bien cansado... No... Y yo... No... Me metí cinco minutos... No... Ando bien... Ja ja ja... Fresco el pana... Pero es que andaba fresco... Güey... Pero... Pero no sé por qué... O sea... Como que ya había entrado... Ya estabas en el mood... En un trance... Acá de que... Ja ja... Ja ja... Se te había metido el proyeccionista... Ja ja ja... Literal... No... Bueno... Y además de que el segundo día... Tienes que terminarlo sí o sí... Sí... Entonces... Ni siquiera tienes chance... De ponerte a pensar... Si querías dormir o no... Ajá... Literal... Entonces... Entonces me imagino que lo que pasó fue que... Pues ya terminó... Te relajaste... Y fue como... Ahora sí... Debo que darle prioridad... A mis necesidades fisiológicas... Ajá... Literal... Así muerto güey... Literal ya... Sí güey... De hecho me acuerdo que... A la... El último día que terminamos... Ya me estaban llevando... Porque esa vez yo ya no manejé... Porque el primer día sí manejé... De la cineteca a mi casa... Pero ya ese día... Mi jefa se ofreció y... Pues manejó... Y yo... Venía todavía mensajeando con... Con mi novia así... Ja ja... Pero ya era como de... Un segundo como de... Ja ja... Como que sentía que un segundo... Sí me quedaba dormido güey... Y ya fue como el que le dije... Güey... Me voy a dormir... Bye... Ja ja... Literal... Me dormí todo el camino... Hasta que me subí... Y puh... Me morí... Y ya nada más me despertaron... Como para que les diga algo de un equipo... Que de hecho se los dije mal... Porque al final... Todavía lo tengo allá en la cajuela... Ja ja... Ja ja... Pero ya mañana lo voy a llevar... Y... Y ya me quedé así... Ja ja... Muertísimo... Pero ese día sí estuvo bien estesante güey... O sea... Hace día sí me estresé machín... Al principio en la... En la mañana... Sí fue de... Verga, verga, verga... Sentía que quería llorar güey... Porque... Pues es que en principio... Me levanté... Y pues ya no estaba mi jefe güey... Y pues ya... Eh... Faltaba como... Pues... No sé... Como... Hora y media... Para que ya nos tuviéramos que ir... Y pues ya mi jefe se empezó a bañar... Y yo empecé a buscar la llave... Y pues no la encontraba güey... Y pues ya le habló a mi jefe... No sé por qué... Sentí la sensación... De que si no estaba la llave... Como que se la había llevado... Dije... No creo que se la haya llevado... Al mismo tiempo que le hablaba... Y entonces... Y entonces le hablé... Y... ¿Qué pedo? ¿Dónde está la llave? Me dice... No mames... Creo que... Creo que... No me lo vas a creer... No me lo vas a creer güey... Yo... ¿Qué? Dice una broma... Me hace sí por videollamada... Aquí están... Aquí están... Y yo así de... No mames... ¿Qué voy a hacer? Y aparte no tenía... Este... No teníamos... Entrada de la llave... O sea... Llave de la casa pues... Y ya el caso es que... Pues dijimos... ¿Sabes qué? Shinge su madre... Existe... Entrada de la llave... La entrada de la llave... La entrada a la llave... Y dijimos... Shinge su madre... Existe Uber... El Uber... Y ya... El caso es que pues... Lo llamé... Nos fuimos... Metimos las cosas... Y pues ya medio camino vamos... Y mi jefa me dice... Oye si metiste los nuggets... O sea de la comida... De la comida para la gente pues... O sea... Ajá... Para el catering... El catering... Y si metiste los nuggets... Y yo... ¿Cuál es nuggets? Y pues... Sí... Resulta que no habíamos llevado los nuggets... Y ya pues el señor así se paró en seco... Así... ¿Quiere que regrese? Y yo así de... No... No... Necesito estar yo ahí... Grabando... Más... Que necesitan comer... Entonces... Pues ya... Los nuggets no son necesarios... Ajá güey... En ese transcurso así de que... No tengo la llave... Y aparte te digo... No podíamos volver... Porque no había llave... De la casa güey... O sea... Aunque regresaron... No había ninguna forma... Ajá... No hay forma de entrar... Entonces ya estábamos así de... Na mames... Ya estaba a punto de explotar güey... Y ya... Llegué... Y resulta que sí... Habíamos metido los nuggets güey... Entonces... Pues ya... Pero... Sí... En ese transcurrito de tiempo... Chiquitito de la mañana... Sí... Me estresé bien machín... Güey... Y quería llorar... Dije... No mames... Pero te estresas tú solo güey... Porque... Si lo ves... O sea... Pues todo está bien... ¿No? O sea... Puedes pedir... Puedes pedir el Uber... Normal... Pero yo estaba así de... Ok... Pero pidieron un Uber... Desde tu casa... A la Cineteca... Sí güey... ¿Y cuánto les bailó? ¿Como... 500? No... No... Hasta eso no güey... 200 baros... Bueno... No está tan caro... Yo me lo imaginaba más caro... Sí... Sí... Yo también... Pero al chile... En ese momento... Como que no piensas... Y dices... Ok... Sí, 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 sí... Ya... Lo que salga... Lo pago... Bueno... Claro... Si me hubiera salido mil baros... O sea... Sí te hubiera dicho... No... La neta no... O sea... Como que me la puedo pensar un poquito más... Literal... Pero... Si salía... 500 baros... La neta sí lo pagaba... O sea... Porque estaba... Estaba desesperado... Entonces... Pues yo no sentí que fuera tan... Tan... Tan rápido el Uber güey... Pero... Mi jefa sí dice que... Es que en un momento sí me alteré güey... Y sí le dije... ¡Ya! No, 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 no... No le... No... Es que... Mi mamá me dijo... Este... ¿Y si regresamos? Y le dije... No... Es que necesito estar ahí... Pero sí se lo dije un poquito... Un poquito... Un poquito... ¡Ya! Necesito... ¡No! Sí se lo dije un poquito... Esputado... Y... Y pues según mi jefa... Porque yo te digo... Yo sentí que el señor... Porque estábamos... En ese momento es cuando se detuvo... Es cuando se detuvo... Y dijo... ¿Quieres que regresemos? ¿Literal se detuvo? Sí güey... Pero estábamos aquí en la esquina güey... O sea... Ah, ok... Yo pensé que había... El periférico... O sea... No... Me regreso eh... Sobre la avenida güey... Así esquivando coches... Ajá... No, no, no... Eh... Más fue... Más bien... Fue ahí por el Seven... Ah, ok... Se detuvo ahí en la vuelta... Ajá... Sí... O sea... Fue en el Seven... Pero... Yo sí... Te digo... Ya le dije... ¡No! ¡Vámonos! Y ya... Eh... Pues el señor... Según mi jefa... Que sí le metí... Que sí le empezó a meter acá... De que... ¡Nya! Esquivando coches... Para llegar... Porque me vio amputado... Y dice... Este güey... Eh... No me voy a apagar... No... Este güey... Si no llego rápido... Me va a ver guiar... A ver... Llega... Llega... Tengo que llegar... Me va a dar con los nuggets acá... Literal... Entonces... Estuvo cagado... Te digo... Yo no sentí que fuera rápido... A lo mejor porque estaba desesperado... Y era como de que yo quería que fuera más rápido... Pero... Pero mi jefa sí... Según dije... Dice que sí... Que se la aventó rápido... Que sí... Agarró acá... Agarró la máquina... Taxi driver... No... Se hizo pelón para hacer torito güey... Ah... Que ya le empezó a meter... Y pues ya güey... Llegamos y... Pues yo ya me empecé a calmar... Porque ya los nuggets ya... Sí estaban al final... Ya los nuggets... Aunque los nuggets estuvieran ya... Safe... El corto... El corto... Se iba a dar solito... Ajá... Ellos iban a actuar... Ajá... Y... Pues ya... El caso es que empezó a fluir... Pero... No mames güey... O sea... O sea... Ese día sí estuvo... Bien mortal... Estuvimos 10... No... Más horas güey... Estuvimos como 18... 19 horas... ¿Por qué? Ah pues sí... Llegaron a las 3... Sí... Tú estuviste güey... Pero yo no estuve tanto... Ah bueno... Sí cierto... Yo llegué a las 10... Yo llegué a las 3... Nos fuimos a las 7 de la mañana... ¿Qué? Ajá... Sí... Simón... Y... Ajá... Estuvimos 16 horas güey... Te digo... Al principio... Pues no lo notas así... Pero ya una vez que... Terminamos... Ya... Ya lo notas... No güey... Ya estaba así de... Güey... No me puedo ni mover... Parecía borracho güey... De... Como no pensaba güey... No podía pensar... Mi cerebro ya no daba... Ya no carburaba... Sí... No y... Y... Y fue un director muy malo... Porque... A todos les dio transporte... Pero mágicamente... A mí ya no me dio... Ajá... 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 Sí cierto güey... Perdón por eso... Ya no cabía... Entonces me dijo... Pues vete en camión... Ahí sí... Ya te estaba diciendo... Te pido un Uber... No... No... Segundo... O sea yo... No... Yo sé que fue... Te estaba viendo... Te estaba viendo todo enojado... Diciendo... No... A golpearse le digo que sí... Ahí sí... Pues pide tú... Ya sé... No... O sea... Está bien... O sea... O sea... No me costaba nada subir... Y agarro el camión ahí enfrente... Ajá... Y ya... Estaba bien cansado... O sea... Sí... Sí... O sea yo... Pero no me costaba nada... Yo lo hacía más por eso igual... O sea... Te quedé pedir un Uber... Porque sí... Estaba bien cansado güey... Y aparte pues te aventaste... La escena de acción... Y pues... Arriesgaste el físico... Ajá... Que... Que... Puede... Puede sonar broma... Pero al... El siguiente día me levanté con la pierna toda dolorida... ¿Sí? Sí... Este... A ver... Como tenía un mes... O sea... Desde que atré el trabajo ya no hacía ejercicio... Ajá... Entonces como que ese día... Hice ejercicio... Y... Como que... Y el siguiente día me levanté con la pierna toda... Adolorida... Ja, ja, ja... Ya sé... Pero les quedó chida... Les quedó chida la nota... En cinco minutos... Ese güey se armó una escena de John Wick... Sí... No... Pero... O sea... El crédito se lo damos a tu... El continuo... A tu coreografista... Ajá... A tu coreografista... Coreografista y continuista... Que también era continuista... Ajá... Fue todo literal... Entonces... Pues sí... La neta... Un... Un crew bastante talentoso... Y multifacético... O sea... Estuvo haciendo ahí de todo... Ajá... Literal... Menos yo... Porque... Pues yo... Sí... Tú eres un director... Tú nada más decías acción... Ajá... No... Ya hablando... En serio... Del tema de ser director... Yo nunca había sido director... De nada... De nada... Ajá... Ni de escuela... Puedes creerlo... Ni de... Ni de mi vida... Ajá... Y... Ya cuando estaba ahí... El primer día sí estaba como bien nervioso... Güey... Pero en diciembre pues... Porque... Pues... Para los que me conocen de verdad... Como Luis... Pues saben que soy como Luis... Soy... En realidad... Soy callado... Y pues... Tímido e inocente... Tímido e inocente... Y pues... Y quiero la vida... Y si no me... Y si no... Si no te conozco... La neta... Pues me da mucha pena... Hablar... Con la gente... O sea... Por ejemplo... Si estoy en un grupito... Muy grande... Que no conozco... La neta... Si me quedo así... No digo nada... O sea... Esperan... Esperas a que llegue alguien a salvarte... Ajá... Literal... Entonces... Pues para ser director... Pues tienes que ser todo lo contrario... Güey... Tienes que ser... Tienes que ser... Una persona de mando... Acá... Ay... Tienes que hablar con todos... Ajá... Tienes que hablar... Con todo... Literal... Tienes que hablar con todos... Literalmente... Y... Darte... Pues expresarte bien... O sea... Expresar... Darte a entender... Bien... Sí... Lo que tú quieres... Ajá... Que es una de... También... Mis debilidades... Pero... Ya que estaba ahí... Y que empezó todo el rollo... Y sabes que dije... No... Me tengo que meter en el papel... Porque si no esto... No va a salir bien... O sea... Tengo que dar... Resolver... Problemas... Como pueda... Y sacarlo... ¿No? Ajá... Y pues... Ya una vez que... Que te met... Que me metí en el papel... Pues yo siento que... Fluyó... O sea... Siento que fluyó bien... La verdad... O sea... Siento que... ¿Cómo decirlo? Salió el director interno... Que todos llevamos dentro... Jeje... Y... Pues sí... O sea... Se pudo... Pude hablar con los actores... O sea... Bien... Darme a entender... Estar... Estar firme... En las decisiones... O sea... Tomar decisiones... Resolver problemas... Y también... Pedir... 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 Opiniones... Ajá... Claro... Porque... Tus... Bueno... El... Creo que también a la par... Creo... De ti... Estaba el director de fotografía... Simón... Que es el que... Tiene como... En su mando... El... El llevar tu idea... Pero... O sea... Claro... O sea... Es que tú nunca puedes... Cuando eres director... Tú nunca puedes decir... No sé... O sea... Puedes decir... Este... No sé... No sé... Este... No... Puedes... Puedes pedir opiniones... Puedes pedir... Este... Pues... Propuestas... Pero pues... Nunca puedes decir... No sé... Siempre debes ser... Una... Figura... De mando... Ok... Si tienes la respuesta... Pues... Entonces... El que lleva el buque... Es tu visión... Entonces... Si no te das a entender... Pues... No va a quedar... Como lo tienes... En la cabeza... Nunca... Y pues... De hecho... Nunca va a quedar... Como lo tienes en la cabeza... Porque pues... Eh... Estamos muy locos... Pensamos... Porque son... Son muchas... Personas diferentes... Güey... O sea... Las personas... Tienen una idea... Y tú tienes otra... Pero... Esas mismas ideas... Que tienen ellos... Pueden ser mejores... A veces... De la que tú tenías... Entonces... Pues... La neta es un trabajo... Bien bonito... Güey... Te estresas... Y todo... Pero... Bien bonito... No... O sea... Sí... O sea... Yo... Yo hablo desde mi experiencia... Como... Extra... Este... Estuvo chida la experiencia... O sea... Estuvo muy... Muy padre... Eh... Digo... Porque yo no me dedico a esto... Sí... Pero si me dedicara a esto... Yo creo que sí estaría bien estresado... Porque a mí no me gusta dirigir gente... Ok... Y... Y menos como imponer mis ideas... Entonces yo me sentiría súper frustrado... Al momento de querer impregnar de mis ideas a alguien... Que a lo mejor considero que sabe más que yo... Sí, man... Esa es mi opinión... No, yo... O sea... No te creas... O sea... Esto... Eso me pasó... O sea... Yo tampoco soy mucho de... Imponer... Mis... Mis ideas... O de estar convenciendo gente... De... Lo que yo pienso... Pero... Tienes que hacerlo... O sea... Sí, pues es tu trabajo... Es la chamba... Y pues... Tienes que... Tienes que sacar... Los huevos... Por así decirlo... Sí, sí, sí... Y... Pues... Estuvo chido, güey... O sea... Te digo... O sea... O sea... Lo... O sea... Gracias a esta... A esta experiencia... La neta... Sí... Yo pensé que... Mmm... No... No... No iba a ser un buen director... O sea... Y no creo serlo... Todavía... Pues... O sea... Sí... Pues es tu primer proyecto... La neta no creo serlo... Pero... Ajá... Exacto... Es mi primer proyecto... Y a lo que yo veo... Sí puede ser una rama... En la que me pueda especializar ahora... Porque antes de hacer este proyecto... No... No sentía que... Yo pudiera ser un buen director... O sea... O que pudiera dedicarme... A la dirección... Cien por ciento... Pero ya que estuve... Ya que tuve la experiencia... Eh... Pues ahora siento que sí, güey... O sea... Como que me dio bastante... Seguridad... Y me abrió una nueva puerta... Que... Que podría seguir... Que es básicamente la que todos quieren seguir... O sea... Por desgracia... O sea... Porque cuando tú entras... ¿Quiere ser director? Cuando tú es... Ajá... Sí... O sea... Cuando alguien estudia cine... Es porque quiere ser director... Jajaja... O sea... Incluso antes de que yo... Tuviera esta experiencia... Quería hacerlo... Pero... Pero sabía que... Que... No era bueno para eso... Porque no me sabía... Cómo expresar... Pero... Eh... En lo personal... Ya... Ya te... Como te digo... Ya teniendo esta experiencia... Ya... Ya se siente mucho más factible la idea... De... De ser... De que es... De ser... De que pueda ser un director... De dedicarme... Ok... De lleno a la dirección... Ajá... Podría ser... No es seguro... Pero pues... Pero ahí está... Ahí está... Ahí lo dejamos... Oye... Y... ¿Y cuál fue tu... Tu mayor reto... En este proyecto? ¿Qué fue lo que más te gustó? Como director... Mmm... Yo creo que... Mi mayor reto... Yo creo que... Dirigirte... O sea... Eh... No, no es cierto... No... Eh... Es muy difícil decirlo... Pero yo creo que... Sí dirigir... Eh... Dirigir... Dirigir... A... A... No... No... Dirigir a personalidades... Fuertes... O sea... Porque es que... Hay... Ok... O sea... O sea... Tenemos que admitir... Que hay gente... Que tiene una personalidad... Más dócil... Y una personalidad... Más fuerte... Y... Y... Y luego... Yo soy del... Yo soy de los que... Tiene una personalidad... Un poco dócil... Y cuando... Y enfrentarme a esas... Ok... Sí... Te entiendo... Te entiendo... Enfrentarme a esas personalidades... Súper... Fuertes... Que tienen bien claro... Hacia dónde vas... Hacia dónde van... Pues... Pero en este caso... No es hacia donde ellos quieran ir... Es hacia donde tú quieres ir... Porque tú eres el director... Pues... O sea... Puedes agarrar sus opiniones... Sus... Propuestas... Y decir... ¿Sabes qué? Pues está chido... Pero si te llega con una propuesta... Que la neta... No... No es lo que tú buscas... Pues tienes que de alguna manera... Imponerte pues... Porque es tu visión... Sí, claro... La visión del director... Entonces... Yo creo que ese es el reto más grande... Pero creo que... De alguna manera... Se pudo... Se pudo lograr... O sea... Te respaldas con otra gente... Como el productor... O sea... O sea... Se lo hay que saber el problema... Así que... Pues este güey... Quiere hacer esto... Y yo le estoy diciendo que no... Así que... Pues tú dile... No, no... O sea... Eh... No... Te respaldas... O sea... Buscas la manera... Buscas la manera... Y... Pues creo que... Pues logré hacerlo... Eh... Entonces... Pues eso es como... Yo creo que el mayor reto... Terminaste muy abruptamente... Pero ok... A ver... ¿Cuál es tu mayor reto? Pues... El tuyo... Como actor... No sé... No sé... O sea... Ni siquiera... No sé... O sea... Es que no sé... Actuar... Actor... No... Este... Es que por ejemplo... A mí me diste un guión... Simón... O sea... Que ni siquiera era... Como... Uff... Apréndetelo... Porque está súper larguísimo... Era como tres líneas nada más... Simón... Pero... Lo que pasa es que... Y no sé si... Lo hice mal o no... Ajá... No dije... El guión como tal... Ninguna de las veces... Ajá... Las tres veces... O bueno... O sea... Las tres líneas las improvisé... Ajá... O sea... No... No... Como tal... Ajá... Pero a lo que voy es que... Pasaba algo... O sea... Pasaba... Improvisaba una línea... Y a la siguiente... En el siguiente plano... Se me olvidaba lo que acababa de decir... Y entonces tenía que... Tratar de recordar... Que es lo que había dicho... Ajá... Porque me suponía que tenía que tender secuencia... Sí, sí, sí... No sé si nadie se dio cuenta... O si dije lo que tenía que haber dicho... Eh... No... O sea... Yo creo que si me... Yo creo que lo hiciste bien... Porque... Si no... Te hubiera dicho... O sea... Te hubiera dicho... Digo... Pero a la madre... Me hiciste cuenta y estás dormido... Ajá... Estás... No... Ya cuando estés... Acababa montando... Dices... No, no, no... No tiene sentido esto... No... Puede ser que le estaba poniendo mucha atención a Bet... Pero... No creo... O sea... Porque sí vi tu actuación... Y a mí... Sí me pareció... Buena... O sea... Tienes... Es que... Tú... Yo creo que... Esto lo comentaba hace poquito... Eh... Cuando estaba hablando de... De las actuaciones... En general... De los actores... De todos... Pues... Ajá... Yo... Le comentaba a mi novia... Que... Tú tienes... Este... Eres de esas personas que... Eh... Tienen... Eh... Como el instinto... De actuar... O sea... Porque lo has visto en películas... O sea... Lo... 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 Lo simulas bien... Pues... Ok... O sea... Quizás... Pero tú... O sea... Un actor... De verdad... Que estudió eso... Pues... Tiene... Sabe... Cuáles son los... Cuáles son los matices... Pues... Sí, sí, sí... O sea... De... De cambiar su... Actuación... Tú no... Pero... Lo entiendes... O sea... Instintivamente lo entiendes... Instintivamente... Te sale... Ok... Y eso es una cualidad... Chida, güey... O sea... Porque un actor... Así empieza... O sea... Instintivamente... Tú ya lo tienes... Al igual que cualquier persona... Ya lo tiene instintivamente... Porque lo ha visto en películas... Pero a uno... Lo... Le sale mejor que a otros... Y... Tú eres... Eh... De los que le sale bien... Porque yo estaba viendo... Tu actuación... Y... Improvisas... Pero improvisas... Bien, güey... O sea... Quizá... Quizá salió... Medio... Caricaturesco... Pero es lo que buscaba... O sea... Es lo que buscaba... Buscaba que saliera... Tu personaje en concreto... Medio caricaturesco... Ok... Entonces... No sé si lo hiciste a Drede... O... O a la mera... Sí, sí, claro... Sí, claro... Yo... Pero tenía tu plan... Ajá... Y al rato... No mames... Yo quería ser serio... Ja, ja, ja... Ya... Y ajá... Y pues... Sé que era drama... Ja, ja... Y pues ya para ir terminando... Pues... Mira, güey... Aquí tengo... El café... Mi alter ego... Y tu máscara, güey... A ver si se parece a Anel... Sí, se parece... Se falta un poquito más de barba... Pero sí se parece... Saludos a López... Gerente... Aquí va una... Una... Bueno... Primero que nada... Un saludo a los de... El Toro FX... Que son muy chidos... Son muy chidos... Que son los que... Los que crearon la máscara... Esperemos hacer una... Pronto una collab... Con ellos... Sí, vayan... Pero... Ah, sí... Vayan a... A su canal... Vayan a verlos, pues... Tienen canal de YouTube, ¿verdad? Sí... Se llaman Toro FX... Así... Tal cual... Y también están en... Spotty? No sé... No los he buscado ahí... Solo estoy suscrito... El canal de YouTube... Pero... Pero vayan... Pues vayan a ver... ¿Qué tal si está? Este... Bueno, lo que iba es que... Me dio risa porque... Yo llegué... El último día... Me supone que ese día... Yo iba a utilizar esa máscara... Que traí Gus... Sí, man... Este... Y... Yo llego... Al... Pues a la sala... Donde estaban como... Digamos que el... A los camerinos... Y estaban... Los del Toro FX... Me dicen... Hey, tú eres el actor, ¿verdad? Y yo sé... Me dicen... Ah, es que... Tú vas a usar esta máscara, ¿verdad? Y ya me la enseñan... Y yo... Ah, pues sí, creo que sí... Me dijeron... Ah, es que... Que se la andamos queriendo poner al otro actor... O sea... Le querían poner la máscara... Sí, cierto... Sí me dijo, güey... Sí me dijo... Y se la pusieron... ¿Sí? Sí, me dijo que se la pusieron... No mames... O sea... A la persona de la que hicieron el molde... Es como si a mí... Me hicieron una máscara... Y me la quisieron poner a mí mismo... Se mamó, se mamó... Sí, sí me acuerdo... Sí me acuerdo... O sea... No, o sea... No es que esté mal, ¿no? O sea... Incluso yo lo pudiera haber dicho... A lo mejor tiene sentido en el corto de Gus... O sea... Si no recibió a lo mejor una instrucción clara... O le dijeron... Ah, pues el actor... Pero me dió risa, pues... De que... No sé... Imaginarme al actor con su propia cara... En una máscara... Sí me acuerdo... Sí... Es que yo también... Sí me dijeron... Ya después... Ah, es que no es para él... No, es para... Este güey... Y ya... Me aparecía esto... Sí, pero... En casa, soy yo... Sí, la neta... Y la neta, pues... Fue... Fue... De las veces que más me reí... Cada vez que te veía, güey... O sea... Es que... Me acuerdo en concreto... Estaba viendo el monitor... Y estabas aquí... Y hacías... Y nada más... Y nada más veía... Nada más veía... Los dientillos así junto a mí... Y luego tus ojos... Porque le hacías así... Ajá, es que... Esa máscara está como muy... Apretada... O sea... Es el punto... Que se vea muy apretada, ¿no? Para que se vea como... Lo más real posible... Sí, man... Pero... Al momento de ponértela... Como está apretada... Todos estos... Esas cositas que tenemos aquí en los ojos... Ajá... Llamadas pestañas... Ajá... Se meten... O sea, se meten al ojo... Porque no caben... Entonces, pues... Buscan su lugar... Entonces tenía que tener los ojos así... Ajá... Pero así... Todo el tiempo... Ajá... Básicamente... O sea, yo con la máscara no me veía... Pero mi cara era esta... Ajá... Porque tenía que mantener también la boca media abierta... Para poder... O sea, que se viera así como... Que se estirara aquí... Y poder abrir los ojos... Y que no me calaran los pestañas... Porque si la cerraba un poquito... Y luego me calaban... Era como que se cerraban solas y me calaban... Ajá... Ay, no, baby... Entonces... Así estuve... Y fue como... Fueron como dos horas, ¿no? Con la máscara... Sí... Hasta que... Sí... Sí, porque grabamos... Fue una escena de... Con la máscara... Y fueron como tres... Como cuatro planos, ¿no? No, no estuviste dos horas con la máscara, güey... No lo hubieras aguantado... Hora y media... Como hora y media... Sí estuviste... Sí... Como una hora... Hora y... Hora y media... Yo creo... Yo no sentí que fuera tanto, güey... Yo sí... Ya, ya sé... Pero... Es que tú estuviste ahí, güey... O sea... Ajá... Era una sensación muy claustrofóbica... Para decir verdad... Y te digo... O sea... Ya al final ya me estaba riendo porque... Cuando estábamos en la dinámica con el actor... O no, Bet... En la escena de acción... Pues lo tenía que... Se supone que lo tenía que agarrar así... Y él me miraba directamente a los ojos... Pero hubo un momento en el que ya no me podía mirar... Porque si me miraba... Se reía un montón... Y ya... Apareía totalmente seriedad todo eso... Es que... Sí te veías bien cagado, güey... O sea... Con la luz te veías así... Es que... La sonrisilla, güey... La sonrisilla es lo que... Te veías bien cagadísimo, güey... Te veías bien cagadísimo... Estuvo cagado... Sí... No, y te digo... Pues estuve así... Sí, sí me acuerdo... Y... Y pues en las fotos sí se ve chido... O sea, en las fotos... Esperemos que también en el corto se vea chido... Este... Según yo sí daba como miedo... Ah, sí, es que... Yo creo que voy a oscurecer tus ojos... Como te digo... Porque yo creo que es lo que... Da el factor como... Cómico... Cómico... Porque te ves a los... Ves... Ves los ojos... Y lo ves humano... O sea... Normalmente en las películas por eso... El Michael nunca le ves los ojos... Porque... Pues... No ver los ojos es como un signo... En el cine, al menos... Es como un signo de... Inhumanidad... Ajá... Ajá... No lo ves como algo humano... Porque... La mirada es como lo más poderoso... Lo más humano que... Puedas ver... Bueno... En el cine, pues... Es como de las cosas más importantes que hay... Entonces, pues... Simón... Y pues ya está... Porque ya estamos llevando a la hora y media... Supuestamente no íbamos a tardar tanto... Ya, la última cuestión... No sé si lo puedes decir... Pero... ¿Vas a publicar tu cortometraje en algún lugar? ¿O va a ser simplemente...? No... Primero tendría que... Primero lo voy a... Poner en festivales... Sí lo voy a... Sí lo voy a... Publicar en... En YouTube... En algún momento... Bueno... Cuando pierda... El embargo o qué... Sí, no... Cuando ya pasen todos los festivales... Pues... De este año... Ya lo publicaré en YouTube... Para que toda la gente... Pueda verlo... Pero... Por mientras... Eh... Al menos... Cuando ya esté... Completamente... Al cienón... Pues... Eh... Va a estar en puros festivales... En proyecciones privadas... Acá... Eh... Bien privado... Nada para... Para el club o algo así... Planeo hacerlo... Ok, ok... Depende cómo salga pues... Que sale bien culero... Y un rato... Ya va a ser como de... El proyecto... Sí, publicarlo en Facebook... Nada... Ni eso güey... Voy a ser como de que... No... Nunca grabé un corto... ¿De qué hablas? ¿Cuál corto? ¿La Cineteca? Ah... ¿Qué es eso? Nunca he ido... Ya sé güey... Así literal... Entonces pues... Ya está... Ok... Esto fue... Peor es nada... Peor es nada... Número... Número 2... De la temporada 2... Que te digo... O sea que... Como bien decías... A lo mejor... Vamos a estar modificando el... El formato un poquito... A ver qué les parece... Ya sé... Pues... Este... Pero bueno... Serán 52... Así que... ¿Ahora cuándo somos? Sepa... 30, ¿no? Ya sé... Ya somos menos 20... Muy bien... Pero bueno... Ya está... Nos vemos para la próxima... Muchas gracias... Y hasta luego... Bye... ¡Suscríbete!